Te conocí en un invierno tibio Buscando en puntos extraños Conversaciones secas, acuerdos y abrazos Todo eso me alejó de todo centro Si es que existe un centro entre tanta información Lo vi todo perdido Me vine nadando en ríos en blanco y negro Se fue todo color Poco a poco en mis venas Tu veneno que me quema Y tu efecto nada calma Te disfrazas de lo que me hace falta Ay, tu veneno que me quema Me quema Como dice hierbabuena Me caí en un verano frío Adicto a tu confianza Buscando hasta en los últimos rincones Un rastro de ti Y defender tanto así Me abrió los ojos Me vi por dentro Y vi toda la verdad Se desbalanceó el terreno Por poco caigo tu consuelo Y no, no quiero regresar Ah, 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 ah Poco a poco en mis venas Tu veneno que me quema Y tu efecto nada calma Te disfrazas de lo que me hace falta Poco a poco en mis venas Tu veneno que me quema Y tu efecto nada calma Te disfrazas de lo que me hace falta Ay, tu veneno que me quema Me quema Cuando dice hierbabuena Tu veneno que me quema Me quema Cuando dice hierbabuena Buena Buena, buena